Estás escuchando SBS en Español. Hablemos de fútbol. Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y enfocados ahora, por supuesto, en los Olímpicos París 2024 y se encuentra con nosotros nuevamente Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Un placer como siempre. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Y vamos a hablar de fútbol olímpico ya que siguen dándose partidos muy importantes y uno de ellos fue, y me gustaría empezar por este, España ayer frente a Egipto que desaprovechó las oportunidades y lo cogieron mal parado a España. Perdió contra Egipto. Sí, sí. Uno de los grandes resultados de estos Juegos Olímpicos en fútbol masculino. Realmente un gran golpe que da Egipto porque España es una potencia, viene de ganar la Eurocopa, si bien con otro equipo, hay que decirlo, pero tiene jugadores muy importantes también en esta selección. Siempre ha sido protagonista en los últimos tiempos. Y Egipto, un equipo africano que termina ganándole 2 a 1. Un triunfo resonante porque no solamente por el hecho de haberle ganado a España, sino que lo desplaza en primer lugar. Así que quedó finalmente el grupo C, Egipto con 7 puntos y España con 6. Yo creo que ningún español con mediano optimismo podía pensar en un resultado como este en los Juegos Olímpicos, pero ya venía España con algunos problemas. En los partidos anteriores había ganado, pero con dificultades. Muchas críticas de parte de la prensa española al andar del equipo. Y ahora termina con este resultado que lo complica porque, claro, ahora tendrá que enfrentar a Japón, que es una especie de bestia negra de España en los últimos tiempos, ¿no? Pensando en el Mundial anterior, pensando en otros partidos también, pero Japón le viene complicando a España muchísimo en los últimos tiempos. Bueno, y nos enfocamos en el grupo A porque los locales, los franceses, que también son uno de los favoritos, tienen un puntaje perfecto en su grupo. Sí, sí, así es. Bueno, se acerca además con el triunfo de 3 a 0 ante Nueva Zelanda, que era un resultado lógico esperado, así como también el de Estados Unidos en el grupo 3 a 0 linea, los dos clasificados, Francia y Estados Unidos, se va a terminar dando un partido de campanillas por todo lo que viene pasando, ¿no? El cuarto de final será el Francia-Argentina con la rivalidad que hay entre estos dos seleccionados. Y yo diría entre los aficiones también, ¿no? De los dos, porque después los cantitos que hubo con Enzo Fernández en la final de la Copa América relacionados con Francia y la respuesta del público francés a todos los deportes, los equipos argentinos en todos los deportes, en los Juegos Olímpicos, creo que va a haber un clima bastante caldeado entre Francia y Argentina en cuarto de final, en un partido en el que deberán eliminarse, ¿no? Es decir, si hay empate deberán seguir hasta eliminarse, inclusive con penales. Así que será un partido fuertísimo, ¿no? Argentina le ganó 2 a 0 nada más en su partido a Ucrania y de esta forma permitió que Marruecos ganó 3 a 0 a Irak quedara como primero en el grupo. Y es un grupo tremendo porque Marruecos y Argentina están iguales en todo, Carlos. Iguales en puntos, en goles, en diferencia de aquí, en goles a favor, pero se definió por el triunfo de Marruecos sobre Argentina en el primer partido, ¿no? Entonces, por ese triunfo, Marruecos queda primero y Argentina segundo, y entonces Argentina como segundo deberá enfrentar a Francia primero y Marruecos a Estados Unidos. Bueno, y otro que pasó de los latinoamericanos fue Paraguay, que también queda segundo en su grupo, pero que pasa un poco de las expectativas de lo que se ha visto también en eliminatorias y en Copa América, pero pasa a ser también como un referente para la siguiente ronda en este último partido que también le ganó a Israel. Sí, exactamente. Paraguay le ganó 1 a 0 a Israel y como también, bueno, perdón, a Mali y como Japón y ganó a Israel, pasaron Japón y Paraguay, ¿no? Así que es un mucho mérito de Paraguay que hizo una gran clasificación para los Juegos Olímpicos y ahora también se clasifica para los cuartos de final. Además, un partido en el que hay que ver si tiene chance, pero podría ser al frente de Egipto, ¿no? Bastante parejo a Soma, pero yo creo que Paraguay cuenta con chance de seguir avanzando. Sería realmente muy importante para un equipo que está caído en profesionales, ¿no? En la clasificación para el Mundial 2026. Por lo menos con el equipo sub-23 más tres mayores parece que funciona mucho mejor. Bueno, ahora nos enfocamos, Sergio, en el fútbol femenino y antes de hablar de los partidos de mañana me gustaría hablar un poco de la controversia que se dio a raíz del espionaje con drones que hizo el equipo de Canadá a sus contrincantes que fue sancionada con seis puntos pero que está siendo en este momento revisada la decisión. ¿Qué podría potencialmente pasar con Canadá y si crees que la penalización que se le dio hasta ahora es justa? Bueno, todo indica que sí, que justo lo que parece ser y lo que va a apelar la federación canadiense yo creo que con bastante inteligencia es el hecho de desligar el accionar de la entrenadora junto con las dos ayudantes de campo, ¿no? de la entrenadora Beverly Prisman y las dos asistentes que son las más involucradas en el supuesto espionaje con drones al equipo, digamos, rival en ese momento, ¿no? Entonces, lo que está tratando de hacer la federación y el Comité Olímpico Canadiense conjuntamente es hacer ver que las jugadoras no tienen la culpa de en todo caso una mala acción de las entrenadoras, ¿no? Es decir, no se apela tanto la suspensión por un año de la entrenadora y de los dos ayudantes o asistentes sino que las jugadoras de campo no tienen que ver con eso inclusive lo primero que hizo yo creo que ligado a lo anterior la entrenadora es pedir disculpas a las jugadoras que es una manera de empezar a separarlos tanto, ¿no? La culpa es mía la culpa es del cuerpo técnico pero ustedes no tienen nada que ver es decir, empezaron con eso y luego siguieron con la apelación al TAS, ¿no? al Tribunal Máximo Deportivo que a mí me llama la atención, Carlos que tome una decisión tan rápida como la tomará horas antes del último partido que será el de Canadá contra Colombia porque en realidad el TAS suele demorar mucho y poner en una pila en una fila de cantidad de papeles los trámites que se van presentando es decir, que esta resolución tan rápida sorprende mucho por parte del TAS no es lo habitual que TAS decide así pero bueno, sí se le puso también la multa de 226.000 dólares a la Federación Canadiense que es una multa fuertísima así que vamos a ver cómo continúa esta situación ahora, lo que también hay que decir es que fueron apareciendo otros elementos como por ejemplo ya se habla de que en las eliminatorias para el Mundial 2022 también parece que en mujeres también parece que perdón, de las eliminatorias para el Mundial 2023 parece que también ya la Federación Canadiense había estado involucrada en hechos como estos y se habla ahora de que también en varones en la Copa América pasada Canadá habría hecho esto vamos a ver contra qué rivales por ejemplo jugó contra Argentina dos veces pero que también tuvo alguna participación el hecho de los drones ¿no? así que ahora empieza a aparecer este asunto que se le está preguntando a la FIFA si hay más casos y qué va a pasar con esto porque son casos nuevos pero ya se habla mucho más concretamente de una continuidad en este tipo de accionajes lo que sí con respecto a lo que te decía antes la Federación Canadiense y el Comité Olímpico Canadiense hablan de desproporcionalidad es decir que no hay que aplicar a las jugadoras lo mismo que a las entradoras ¿no? la palabra que usan es la desproporcionalidad bueno y otro partido súper impresionante que vamos a poder ver es ese Brasil-España que las campeonas del mundo enfrentan a uno de los mejores equipos en ese momento del mundo ¿cómo ves ese enfrentamiento? fuertísimo fuertísimo dos potencias realmente dos potencias y que se juegan muchísimo allí se juegan muchísimo porque está España con seis puntos y Brasil con tres o sea que y Japón también con tres o sea que Japón que enfrenta a Nigeria sin puntos hace que el partido entre Brasil y España sea absolutamente decisivo un equipo brasileño que se encontró perdiendo el partido frente a Japón en los últimos minutos si Brasil estaba ganando y faltaban cuatro o cinco minutos para terminar el partido inclusive había fallado un penal Japón y termina dándole vuelta al partido con un gol espectacular de media distancia por encima de la arquera realmente un tremendo gol y con ese gol bueno Japón le termina ganando casi sorprendentemente el partido a Brasil así que Brasil se tiene que recuperar de esa situación va a ser bravo porque España si bien este como decíamos no es el equipo profesional no es el equipo que ganó el mundial empezó el segundo la Eurocopa si cuenta con jugadoras que también son campeonas del mundo juvenil en las otras categorías así que España es el que va a vencer va a ser muy bravo para Brasil y sería durísimo quedar afuera en la fase de gusto cerramos Sergio con las Matildas el equipo de Australia enfrenta a Estados Unidos Australia que fue la que participó como casa de la última Copa del Mundo femenina que dejó también un nombre muy importante en alto ahora se enfrenta a otro de los equipos muy duros en esta competencia Estados Unidos sí sí alguna de las grandes potencias también bueno Australia que viene de ese resultado increíble con Zambia ¿no? dio la vuelta al mundo un resultado y esto crecerá 6-5 es algo en fútbol muy extra el fútbol 11 es un resultado inusual ¿no? absolutamente pero que creo que anímicamente habrá levantado mucho a la Matildas estoy seguro de eso pero claro enfrente estará Estados Unidos nada más y nada menos que en fútbol tiene una historia muy grande mientras que Alemania creo que tiene la gran ventaja de enfrentar a Zambia que llega con 0 puntos ¿no? así que Alemania tiene esa ventaja ¿no? de que Estados Unidos y Australia parece un partido más duro y Alemania parece tener un partido en principio más tranquilo hay que ver porque si Zambia marcó 5 goles en el partido pasado le puede complicar a las europeas también bueno vamos a ver qué sucede entonces en esos partidos en fútbol olímpico y vamos a cerrar hablando ya no de Olimpiada Sergio sino de un sueño que se le hizo realidad a Mbappé porque compró la mayoría de las acciones del equipo que seguía desde que era chico en el cual también participó y ahora su enfoque está en hacerlo pasar a la categoría primera de la categoría francesa un equipo que lo tiene en su corazón el Caen sí de hecho bueno Mbappé estuvo en la etapa juvenil cuando recién comenzaba a ser futbolista entre el Caen y el Mónaco después terminó jugando como se sabe en el Mónaco fue transferido al PSG antes de recalar la bola de entrar al Madrid pero bueno está en su historial el Caen que es un club fundado en 1913 y que bueno parece ser que Mbappé sigue los pasos de otros jugadores importantes como Beckham por ejemplo que terminó comprando un club y bueno Mbappé bastante más joven con 25 años y todavía en una gran etapa de su carrera ya es dueño de un club por lo menos tiene el 80% de esas acciones a través de su sociedad familiar KM7 inclusive ya se habla de que en Fais Salamari su madre estará formará parte de la construcción del club de alguna manera no se sabe todavía cuál pero será parte de la construcción así que bueno esto le pone fin a su vez con esta compra del 80% al fondo de inversión de Estados Unidos que hasta ahora manejaba este club que terminó sexto en la liga 2 en la segunda categoría en la temporada pasada que llegó a ser subcampeón de la Copa de Francia en la temporada 2004-2005 y hasta en una oportunidad fue cuarto en la liga principal francesa en la que se mantuvo 10 años consecutivos sin descender así que bueno como decías Carlos va a tratar de buscar seguramente volver a la más posición así que bueno el otro 20% hay que decir que será para el presidente o es todavía para el presidente del consejo de vigilancia del club Pierre Antenne Capton así que bueno entre Capton con ese 20% y Mbappé con su sociedad controlan el 100% del club así que lo que también parece que se sabe es que el presidente del club va a ser Sayad Amoud que hasta ahora había sido director del BIM Sports del canal BIM Sports y es actual responsable de la imagen de marca de Mbappé así que bueno entre él la madre de Mbappé y este ex dirigente del BIM Sports van a estar a cargo del club del CAEN que bueno por lo que se ve tiene bastantes ambiciones es bastante dinero el que pusieron se habla de 20 millones de euros como inversión y seguramente con eso contratarán jugadores para tratar de lograr el ascenso ahora que extraño Carlos esto un jugador que pasa al Real Madrid que convoca a tanta gente que figura en un club y a su vez es presidente o es el dueño más que presidente de un club que quiere ascender en segunda en la misma liga en la que él jugaba en la liga segunda de donde estaba él hasta el año pasado bueno las cosas del fútbol vamos a ver en qué termina también este capítulo para el CAEN Sergio Levinsky ya hablamos de fútbol muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Australia en Español por favor un placer Carlos como siempre un abrazo quieres escuchar más historias como esta descárgatelas en Apple Podcasts Google Podcasts Spotify o en tu plataforma de podcast favorita ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.